feria taurina atillo 2016 del 15 al 26 de septiembre tendremos para todos ustedes comidas carruseles espectaculares corridas de toros esto con el redondero y los toros de ganadería chinchilla no se lo puede perder todo esto ubicado en la cancha deportes de atillo 1 y el sábado 24 de septiembre arrancamos con el grandioso tope a partir de las 12 mediodía dedicado al señor alcalde de san jose johnny araya monje organiza asociación de desarrollo integral de atillo te invitan ganadería chinchilla eventos alvarado y taurinus sport